Yo nunca quise ser tu amigo, tu confesor Un oír, una almohada para tus lágrimas, tu cómplice, tu testigo Yo nunca quise ser tu amigo Yo nunca quise ser tu amante Un cuerpo, un consolador, un parlán Alguien que te dé una mano Un juguete tan descartable Yo nunca quise ser tu amante Yo nunca quise ser tu conocido Una cara perdida en tu camino Un hombre que nunca recuerdas Una aguja en un sentío Yo nunca quise ser tu conocido Oh no, 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 hay un río de fuego entre los dos Oh no, 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 donde arden los despojos de nuestro amor Oh no, 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 no Yo nunca quise ser tu enemigo Vos solo estabas en el camino cuando la ira me consumía Y aunque nunca pretendí ser tu amigo Yo nunca quise ser tu enemigo Yo nunca quise ser tu enemigo Yo nunca quise ser tu enemigo